El alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, quiere hacer una laguna artificial en el maravilloso Parque Intercomunal. Para eso se va a gastar más de 3.200 millones de pesos. Nosotros creemos que en la consulta que él va a hacer hay que rechazar este proyecto y decirle que invierta esos 3.200 millones en reforestar el parque, en convertirlo en un verdadero pulmón para todo Santiago y no en un negocio para unos pocos. El Parque Intercomunal le pertenece a Santiago, le pertenece a nuestras comunas.